Un adiós sin razones, unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel Dolor de miel a la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre Se vuelve piedra, que me abraza y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí Algo de mí, se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas, amor Te vas, amor